El sistema de temporadas es un tema de debate en la comunidad de Zona y Prequel. Están las personas que piensan que es una pérdida de tiempo, pero también están las personas que creen que es bueno este sistema para mantener siempre fresco el contenido. En este video vamos a ver los motivos por los que cada lado está de acuerdo o en desacuerdo con este sistema. Y vamos a hacer una reflexión final y concluir si hay una forma mejor de implementar este contenido. Empecemos. Primero vamos a hablar de los puntos positivos. El primer punto positivo es contenido renovado cada poco tiempo. Es muy bueno tener un mapa nuevo, una campaña nueva, enemigos nuevos, jefes nuevos, armaduras nuevas y muchas otras cosas más nuevas que hacen que estemos jugando prácticamente un juego totalmente nuevo. Y este sistema va a seguir funcionando así cada vez que termine una temporada, aproximadamente cada dos meses. Y los dos puntos siguientes son nuevas aventuras y nuevos desafíos que nos cuesten superar. Porque no es lo mismo añadir una nueva aventura, nuevos jefes y que sigamos con nuestros personajes fortalecidos de la primera temporada o de la temporada cero y arrasemos con ellos como si fueran cualquier enemigo. Al unir estos dos, el modo aventura nuevo y el añadido de tener que armarnos de nuevo desde cero, le damos esa dificultad y ese desafío a este modo aventura. Estos son los tres motivos por los cuales se defiende el sistema de temporadas y por lo que se argumenta que es para mantener el juego siempre fresco. Ahora vamos a pasar a los puntos negativos y cuáles son sus argumentos. Punto negativo número uno, pierdes todo el avance. Bueno, este es el más lógico porque hay gente que siente que está invirtiendo su tiempo en fortalecer un personaje y al final de todo no tiene nada porque tiene que empezar de nuevo y todo lo que consiguió prácticamente lo echó a la basura. Segundo punto, hace menos disfrutable el endgame. El endgame es cuando ya terminamos de equipar a nuestro personaje, ya superamos el modo campaña por completo y es ese momento donde empezamos a fortalecer a nuestro personaje al máximo posible y aquí entra el tercer punto negativo que es subir personajes no vale la pena. Estos se van a volver totalmente descartables. Ya una vez subimos al nuestro al máximo, podemos subir una segunda opción para probar pero ya nos limita porque no queremos perder nuestro tiempo subiendo más porque no vamos a tener ninguno de ellos por la temporada que sigue. Ahí tienes tres argumentos a favor y tres argumentos en contra del sistema de temporadas. Y ahora te voy a dar una conclusión final de cómo sería posible mejorar este sistema de temporadas. Los creadores del juego justifican este sistema como una manera de mantener siempre renovado el contenido y que este no se vuelva repetitivo. Pero quizás una forma diferente de implementarlo sería por medio de categorías de ítems. Algo similar a lo que hacen en el modo aventura, pero en este caso por mapa. Que podamos seguir con nuestros ítems del primer mapa y que a estos se le puede aumentar la rareza y la categoría con lidita y con artefactos como lo hacemos en el primer mapa. Aunque esto quedaría un poco extraño porque tomando en cuenta que ya los ítems que traemos del primer mapa pueden quedar obsoletos con vínculos antiguos y para esto que propongo tendrían que hacer una reforma en toda la estructura del juego actual para que los ítems que traemos de la temporada 0 puedan tener vínculos de la temporada 1. Pero bueno, en realidad dudo que hagan algún cambio de estos y vamos a seguir con el sistema actual. Pero ahora te pregunto yo a ti, ¿estás a favor o en contra del sistema de temporadas? Déjamelo en los comentarios. Recuerda que tenemos Discord. Te invito a unirte. Nos vemos en un próximo video. Chao.